hoy voy a entrevistar al tipo más alegre del mundo se llama Javis Hermoso de República Dominicana lugar que amo, adoro, me ha dado tanto cariño y que básicamente puedo dejar bien claro que es uno de los mercados más importantes de todas mis plataformas si tú no me crees yo te voy a enseñar en breve mi cuenta de Instagram bueno aquí en YouTube los analytics dicen que República Dominicana es el tercer o sea está top 5 es el tercer mercado más duro y no con tres rascatrancas con un montón de dominicanos metidos aquí así que gracias por ese gran apoyo acá en este canal de YouTube que se llama Molusco TV que te suscribas a él, que le das la campanita, que le das este contenido que lo comparte Javis Hermoso es un tipo sumamente alegre, lo he visto en varias entrevistas dentro de plataformas dominicanas que están en otros niveles y el pana pues hizo un video que me quiere conocer y nada vamos a entrevistarlo, yo quiero conocerlo yo el pana tiene como una buena vibra, tiene un buen vibe o sea es un tipo que quiere que yo conozca su mundo ¿cuál es su mundo? yo no tengo la más mínima idea así que lo conocemos en breve acá en Molusco TV antes de ir con Javis voy a decirte algo bien importante tú que eres plomero, electricista, bregas con aire acondicionado o eres contratista esta gente de Quality tiene las mejores ofertas en las herramientas que tú necesitas las consigues en tu tienda de Guaynabo, Barceloneta o Mayagüez aquí en PR búscalos también en internet culotiene.com culotiene.com siempre se me resulta un poco complicado decirlo no por mí sino por la gente o sea la letra culotiene.com 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 tú entras en culotiene.com o llamas al 787-720-6300 720-6300 la gente de Quality está a otro nivel tú sabes para la gente, para los promeros, electricistas esta gente bregan todo así que búscalos culotiene.com culotiene.com o 720-6300 esa es la que hay bueno, lo presentamos vamos a un fuerte aplauso señoras y señoras aquí está Javi hermoso vamos arriba vamos arriba aquí somos dos buen dedos aplaudiendo como pendejo dale yoito aplaudi ahí mamabicho dale yoito mamabicho muy bien ahí está somos bien pendejos somos bien pendejos eso es ahí está señores vamos para allá ¿cómo estás Javi? ¿todo bien papi? Malusco dime papá ¿cómo tú estás? gracias por invitarme a tu programa uy 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 ay ay Malusco ay lo que se hace con gusto se disfruta sin culpa Malusco y gracias por invitarme a tu programa que me encanta coño gracias por quiero enseñarle a la gente el video quiero enseñarle un saludo a toda la gente de Puerto Rico saludo a Puerto Rico a las mujeres y a los hombres que siempre me están apoyando voy pronto para allá muy bien porque quiero hacerle la visita venga y a todos mis pandas ya le mando besos a todos a todos tus fans de acá que viva nuestro mundo de colores ahí está señora me encanta ay Malusco Malusco dame mi felicidad que eso es lo que yo quiero felicidad y si yo tuviera que elegir lo mejor de mi vida ¿a qué tú no sabes a quién yo elijo? ¿a quién tú eliges papi Chuy? a ti Malusco porque tú me revives el alma y la conciencia ay que vivan los Malusco chicos que cosas a mí me encanta tu vibra a mí me encanta tu vibe a mí me encanta todas estas pendejas todas estas palabras que no me hemos inventado ahí en el 20-22 todas estas pendejas me encanta me encanta tu yo quiero conocer más de ti donde tú eres pero quiero que la gente vea de dónde viene esta entrevista porque esto fue bien random yo estaba en plena reunión hoy este y de repente veo un video tuyo entonces míranlo quiero que la gente lo vea y lo escuche déjame conectar aquí el iPad para que la gente vea vea el videíto y se lo tripee miren esto ahí está ahí está molusco estoy en el mundo caminando molusco ahí está yo quiero verte aquí estoy y quiero conocerte aquí estoy yo supe que tú eres del mundo del arco iris donde todo existe y quiero que Puerto Rico se entere de qué mundo eres tú de qué mundo eres tú toda la gente de Puerto Rico y el mundo quiere enterarse oye porque el mundo mundano te espera mira ese trabajando ve ayayay ayayay tiene talento para todo y para entrevistar y todas las cosas que tú haces con amor gracias papá uy por eso todo el mundo te quiere uy uy ahí está molusco gracias bueno nada yo reaccioné a esto entonces pues nada aquí estamos molusco aquí estamos entonces ya lo que es la la entrevista con Javi Germoso Javi dímelo como que que la gente sepa del mundo que yo soy de qué mundo yo soy tú eres del mundo mundano mundo mundano ok cuál es el mundo mundano donde todo existe muy bien el mundo del alcohol y donde todo existe lo que más me gusta de ti es que tú sabes elegir los colores brillantes ok eso es bien importante lo que más me gusta de ti es que tú tienes una buena actitud y una buena actitud te da una buena oportunidad para hacer cosas de maravilla y porque el destino te puede cambiar y tu forma de pensar también malusco malusco ven acá este obviamente tú eres el tipo más alegre del internet te has convertido en una celebridad en República Dominicana te he visto bailando con mujeres las mujeres son locas contigo ¿cómo tú vas en tu vida íntima ahora mismo este Javi? bueno a mí me va ¿cómo te digo? yo estoy soltero sin compromiso ok ¿no crees en el matrimonio o en el noviazgo ni nada por el estilo? es que en esta carrera que yo estoy yo me la encuentro ¿cómo te digo? esto fue una cosa de la noche a la mañana yo mismo estoy sorprendido yo no tengo mujeres yo estoy soltero sin compromiso ok la mayoría de mujeres que yo me he conseguido han sido malas ¿malas? ¿por qué son malas? ¿por qué son malas? y quieren jugar con mis sentimientos ok ¿por qué juegan con tus sentimientos? ¿qué te hacen? ¿pero tú quieres que te diga una cosa? cuéntame te escucho pero yo aprendí malusco a usar la clave que utiliza ¿cuál es la clave? tocar con la misma piedra es bueno malo es encariñarse ¡ay! ¡ay malusco! porque el destino y la vida es así ok estas mujeres quieren utilizarte porque ahora tú estás teniendo dinero o sea cuarto como dicen en República Dominicana entonces quieren se encariñan de ti pero obviamente porque quieren la pauta quieren tú sabes estar montada en la fama tuya claro porque mira con dinero la mujer que tú quieres y sin dinero la mujer que te quiere ok 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 y yo he tenido esas cosas que no he me he traducido exactas entonces yo estaba así mientras parezca la indicaba yo voy a disfrutar de las equivocadas o sea eso es un quote o sea tú tú realmente mientras aparezca la indicada yo voy a disfrutar de cuáles de las equivocadas maluco de las equivocadas muy bien es una es una es una gran filó acuérdate que nadie es dueño de nadie claro yo dije en los brazos que tú quieres estar claro si tú quieres estar bien si no también ahora yo soy así el que viene bienvenido o sea el que se vaya que le vaya bien muy bien muy bien muy bien y de dónde tú saliste o sea cómo que de la noche a la mañana mi timeline en instagram videos tuyos en tiktok de repente también tú apareces en el disco de bad bunny señores javi germoso sale en el disco de bad bunny o sea es una de las colaboraciones que existe dentro del disco de bad bunny un verano sin ti este pana es uno de ellos o sea estales ahí es uno de los temas del disco de bad bunny de dónde tú sales caballo en verdad mucha gente ha visto mi video le ha gustado y me siento muy orgulloso porque bad bunny me admira mis videos y mis cosas porque a él le gusta claro claro y yo estoy sorprendido porque yo no sabía que yo iba a llegar a ese destino ok y le doy salud a bad bunny y aparte de eso le deseo bendiciones y éxito en todo lo que hay y Dios está con él en todo momento que bueno amén claro que sí ven acá como bad bunny da contigo y como te dice mira quiero que salgas acá en el último el último no un verano sin ti que creo que es en la canción party con Rao Alejandro este como te hacen el acercamiento para que puedas estar ahí no para que puedas para que quieras utilizarte dentro de este tema en verdad quien me tiró fue el manager de él ok y habló con mi manager también ah de manager a manager y que él le dijo como que le gustan mis frases ok son bien cómicas y le gusta el estilo como yo subro con Julissa ok yo me enamoré locamente de Julissa te enamoraste el local ¿quién es Julissa? no una Julissa que es de Santiago una jevita que es de Santiago una jevita y me mortificaba a mí de todo te hizo sufrir ¿eh? te hizo sufrir este Javi ¿cómo te digo no sufrir? porque ella era ella parecía un azúcar pero era un azah y me echó muchas cosas como que cada vez que me llamaba algo me pasaba ok 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 entonces de ahí salieron tus mejores frases ¿no? porque esta mujer tú pensabas que era azúcar pero realmente era sal te saló la vida me la saló porque cada vez que iba a salir en mi carro se me dañaba si me iba a enamorar todas las mujeres decían pero ¿y Julissa? Julissa es tu novio y yo no me hablo de Julissa ok mira yo me engranojo cuando me hablan de Julissa pero o sea cuéntame la historia de Julissa sin molestarte o sea ¿cómo conoces a Julissa? Julissa es real sí Julissa es real ok ok ¿de dónde sale ella? a pesar de que nos diemos nos juntemos pero yo la quiero ah que lindo porque a nosotros los hombres nos gusta la mujer mala ok y porque ella como que me ha dejado una huella ¿cómo te digo? ella como una cacata carándula ella sabe dar veneno ¿una qué? no entendí el término ¿una qué? una cacata carándula una venenosa ah una venenosa una cacata a tal instante y con ella yo conocí el paraíso ok te lo hacía bien hacía el amor bien contigo o sea es rico rico ella todo lo hace rico ok ¿y qué pasó? ¿por qué ella no quiere saber de ella caballo? es que ella me mortifica mucho los celos y esa cosa ah te cela es muy celosa ok y entonces pues tú no quieres ahora mismo tú no estás con ella ¿no? no yo creo que esa mujer no es para mí nada pero la sigues amando nuestro destino fue conocernos pero no para estar ay ay malusco la vida de ahí empezaste a hablar frases en instagram y te fuiste viral ¿cuál fue la frase que realmente te hizo viral este Javi? yo la frase que se hizo viral fue una que yo digo para yo quedarme con las ganas prefiero quedarme con las culpas lo gasté pero complacido yo estaba enamorado y descarriado y lo gasté todo amalgado por ella y los amigos míos un amigo mío que se llama Luis ok Luis Hernández me dijo Javi no lo gasté estoy yo cállate Luis que yo me voy a descarriar yo estoy enamorado ok y así mismo ¿tú me entiendes? y lo gastaste todo gastaste todo el dinero todo lo gasté todo ¿en qué gastaste el dinero? bebiendo y gozando y mujeres malas ok ok y te acostabas con mujeres pagándole o eran ellas se enamoraban simplemente porque tú la pagabas trago no lo que pasa es que todo tiene un proceso maluco ¿cómo es el proceso? ¿qué proceso? tú sabes que el hombre que bebe siempre tiene muchas tentaciones carnal ok como tú la tienes la tengo yo ok no, no habla por ti no habla por mí ajá ¿qué pasó? no, no todo bien tú sabes de todo y se hace un pari ok y como dice la canción de Bad Bunny todos son santos cuando hablan de pecados ajenos claro todos son santos hasta que hablan hablando de pecados ajenos eso es una clase de punchline eso es verdad o sea todos son santos cuando hablan de pecados ajenos vamos a hablarle los tuyos hijo de puta vamos a hablar de los tuyos cabrón pendeja tienes toda la razón me encanta definitivamente entonces sí me encanta yo siento como química contigo y el mundo de colores junto hacia los dos no entiendo me confundo a veces aquí esta entrevista yo me confundo y no tengo problema en confundirme no tengo problema lo que más me gusta de ti lo que más me gusta de ti es que tú tienes te podrán robar las ideas pero nunca el talento y tú tienes talento para desarrollar siempre y eso me gusta de ti tu talento gracias papá y nada soy fanático Javi soy full fanático de tu frase aquí Ali Warrington que mi compañero de radio aquí en Molusquillo Rey de la Punta se pasa diciendo tu frase ¡ay! ¡ay! y empieza por ¡ay! ¡ay! tíralo algo tíralo algo a Ali Warrington tíralo algo a Ali Warrington se llama Ali Warrington fanático tuyo tírale una frasecita tuya con el ahí dale Ali Warrington no Ali Warrington Ali Warrington Ali Warrington ¿qué me contó? Ali Ali Warrington sí ok mandale cariñito a Ali Warrington que es fanático tuyo dale rompe ahí Ali ¿cómo es? Ali Ali Warrington Ali Warrington no Ali Ali Warrington Warrington Ali Warrington Ali Warrington sí Ali Warrington saludo para ti a donde quiera que tú estés ya tú perteneces al mundo mundano al mundo del arco iris ¡ay! yo quiero sentirte disparame con la 9 milímetros y dame en el arco que yo lo sienta dentro de mí ¡dispárame! ¡ay! quiero sentir tu calor ¡no seas cobardes! ¡y dispara! ¡Ale! ¡Ale! ¡verá! ¡qué charlatán! ok has conocido entonces el amor entonces cuando conociste el amor te trataron mal y por eso entonces tú en lo que aparece la indicada disfrutas con la incorrecta ¿correcto? hasta ahí estamos bien ¿no? sí ¿cuáles son tus gustos en la vida? o sea ¿cuál es tu cuál es tu cuál es tu cuál es tu visión de vida? o sea ¿cuál es tu tipo de mujer? ¿cómo es este tipo de mujer? yo te he visto con rubias te he visto con con mujeres negras te he visto con mujeres indiesitas bajas, pequeñas te he visto con todo pero ¿cuál es tu tipo de mujer de verdad este Aviva? mira en verdad todas las mujeres son bellas y lindas yo lo que quiero es una mujer que me trate bien que sea sincera yo no lo busco por lo físico sino por el trato y que sea sincera y si nos llevamos bien podemos llegar lejos ok 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 tú eres una máquina haciendo el amor tú haces bien el amor la intimidad el sexo tú eres bueno haciendo la intimidad o sea las mujeres no se quejan de ti tú haces un gran trabajo Javi yo hago un buen trabajo y todas ellas quieren volver conmigo ok pero el problema de ellas es que ellas no me ven no tienen seguridad de mí ¿por qué? porque ellas dudan de mi sexualidad ellas dudan de tu sexualidad tú no eres gay no tú eres heterosexual a mí me gustan las mujeres ¿te gustan las mujeres? y ya se acabó y al final porque yo me doy mi paitita ellas me dicen eso lo que me quilla y muchas dicen yo no sé si tú eres hombre o mujer eso es verdad ok 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 y entonces ellas ellas piensan que como tú eres como tu manera de ser es así ellas piensan que tú pues no eres heterosexual ok 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 pero a ti te gustan las mujeres y está más que claro a ti te gustan las mujeres las mujeres si son lesbianas mucho mejor si son lesbianas mucho mejor ok ahí volví a la confusión además yo tengo tentaciones malusco ¿cuáles son tus tentaciones? tú sabes que yo ando en el mundo y a mí me ofrecen ¿qué te ofrecen? de la misma carne ¿qué te ofrecen? ¿qué cosas te ofrecen? me ofrecen dinero que te lo voy mozo pero yo no he podido no he traído todavía ok ok ¿dinero para qué? ¿para estar con hombres? sí ¿nunca has estado con hombres? eso le llaman una permuta un intercambio de valores ¡ay! y nada más me dicen déjate déjate y tú déjame darte la pulgada déjame darte qué la puñalada o sea te dicen te voy a dar dinero para para un hombre te dice te voy a dar dinero déjame darte la puñalada sí y tú dices que no para atraparse ¿para qué? para darme la puñalada ok y tú le dices que no porque no te gustan los hombres obviamente no, no me gustan ok ok eso tiene una gente que nacer con eso y gustarlo ok y a ti no te gusta y a ti te gusta estar con mujeres pero las mujeres dudan de tu sexualidad sí ok 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 pero eres bueno haciendo el amor las mujeres no se quejan de ti o sea cuando tú le das tabla a una jeva la jeva ahí básicamente te dice qué rico tú haces el amor sí o no no es verdad he tenido problemas de vez en cuando problemas de qué es que a veces yo duro muy poco duras muy poco está bien tranquilo tenemos algo en común que siga esta entrevista yo nada más duro 30 segundos muchas veces como los gallos me matan rápido como los gallos sí 30 segundos y ya pero ahí supuestamente bueno ahí hay una algunos truquitos para durar un poco más ese como pensar en otras cosas pero después yo me recompenso ok ay 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 malusco me recompenso mi amor ya lo sabe ahí está malusco dime papi el pasado es pisado el presente es de frente y el futuro sin apuros que chévere que chévere me encanta me encanta me encanta me encanta ok para ti te pregunto cuál es tu fiesta perfecta cuál es tu party perfecto Javi bueno mi party perfecto si es en una piscina ok con mujeres ok y gozando todo donde el sexo es libre ok donde el sexo es libre si con mujeres nada más ahí pueden ir todo el mundo ok porque ahí tú vas a elegir lo que más te gusta ok a tu gusto y a tu sabor para que te lo comas con gusto ok ok vamos entendiendo y has estado en orgías si con cuántas mujeres a la vez o sea entre hombres mujeres o sea hay un intercambio no importa ay malusco ay ay contesta mi amor ay ay malusco no vamos a dejarlo ahí porque a mí me gusta gozar el momento y la existencia ok ok y yo soy bastante insistente en mi pregunta ay 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 malusco dime mi vida en verdad me siento muy agradecido porque tú me estás entrevistando y me gusta tu cosa tus acciones gracias papá que ponen y me dan vibra a mí tú me has hecho feliz y me hiciste el día hoy me siento feliz me hiciste tú a mí cuando hiciste el video y lo subiste en tu Instagram a mí tú me lo hiciste porque nosotros nosotros te no y fuera de broma fuera de broma este nosotros dime en verdad mi vida ha cambiado en qué sentido antes yo me juntaba con mis amigos lo estoy haciendo poco ok han cambiado han cambiado han cambiado muchas cositas antes yo me gusta montear también te gusta que montear que eso es en conocer la naturaleza en guía y lodo en Puerto Rico hay un chinchurriar te gusta conocer o sea ir para el campo exacto en el campo pero eso es monteo extremo ok claro y qué pasa ya no lo haces ya yo no lo hago y eso es uno de los hobbies míos favoritos pero qué te impide hacerlo papá no el trabajo la gente me contrata para 6 hosts en bicoteca ah las animaciones ahí está y las animaciones ok pero tienes que aprovechar el momento recuerda que los momentos ahora y esto y esto es un consejo ok el truco está y hemos visto un montón de influencers que salen de repente desaparecen ahora lo que tú tienes que tratar es crear cuál va a ser tu próximo paso para que tú no desaparezcas porque yo creo que tú tienes una vibra muy bonita yo creo que a la gente le encanta como tú eres porque tú eres un tipo orgánico tú eres un tipo chulo tú eres un tipo que no te o sea que no tienes complejo de nada en verdad estoy sorprendido yo mismo porque yo no sé a dónde yo estoy parado ahora mismo yo no sabía que yo iba a llegar tan lejos y iba a ser famoso aún todavía yo camino yo mismo no me lo creo ¿sabes? si no a veces yo me siento como un poquito como con un vacío porque me he sentido muy solo o sea que ahora mismo te conoces más gente que nunca me conoces mucha gente pero yo todo el tiempo he sido así ¿y te sientes solo? ¿eh? sí porque a mí nada más me acompaña Dios y mi mamá en mi destino ok 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 y son los que están conmigo en todo momento pero si es puertorriqueña a mí óyeme las puertorriqueñas son locas conmigo me gustaría probar una puertorriqueña a mí a mí me me de repente empiezo a cogerle como sentimiento esta entrevista empieza a ir por un lugar de que me siento solo y ahora es que quiero tirarme soy puertorriqueña porque me encanta la puertorriqueña me sigue entonces es como yo estoy como de repente me siento triste pero de repente rompo a reírme porque es una cosa que no logro entender dime papi pero yo le doy gracias a Dios que yo he asumido riesgo que bueno así es la vida digamos si gano si gano seré feliz y si pierdo tú sabes que seré más sabio ay ay malusco toda la vida es un riesgo y a mí me gustó porque te arriesgaste sin importar lo que pasara y ganaste y por eso tú estás feliz yo me alegro de tu éxito gracias papá gracias y yo me alegro de tenerte aquí ok las boricuas este canal de YouTube lo consume mucha gente si obviamente yo estoy aquí en Puerto Rico yo soy boricua full y Puerto Rico pues predomina duro lo que es este canal de YouTube Molusco TV pero muchas colombianas aquí hay muchas muchas chilenas aquí hay muchas muchas dominicanas full república dominicana específicamente hablarle a las puertorriqueñas cuando vengas aquí a PR que la visita ya está te estoy invitando para que veas una entrevista presencial y hacer una jodera cabrona aquí a nuestro estilo de Molusco TV ahora ahora háblale a las puertorriqueñas si tuviera la oportunidad de estar un día salir con una puertorriqueña y te a janguear a chinchorrar con una jeva aquí de PR véndete di qué le espera a esta jeva puertorriqueña de Javis Hermoso las puertorriqueñas háblale a las puertorriqueñas Javis bueno si una puertorriqueña tiene la oportunidad de conocerme va a aprender va a aprender muchas cosas de mí porque le va a cambiar su pensar y le va a cambiar su destino por ejemplo qué vas a hacer por ejemplo va a tener superación personal wow muy bien muy bien va a tener también su mente eh más positiva porque yo no soy celoso ah tú no eres celoso o sea que tú puedes estar con una jeva eh salir con ella y tú no eres celoso no no y aparte de eso ella tiene las puertas abiertas para que mientras las cuentas más claras están más largas es la amistad qué lindo qué lindo qué lindo ajá y qué más a la mujer boricua y no yo le podré dar amor paz cariño y llevarla para el mundo ok y hacerle entender que hay que tener los pies sobre la tierra que nadie es dueño de nadie y tú haces lo que te gusta o sea que pero siempre si te escucho siempre haciendo las cosas por el libro por el bien muy bien muy bien ok te pregunto tú has tenido relaciones abiertas o sea tú le puedes tú de repente le puedes decir a una mujer puertorriqueña tú y yo vamos a estar saliendo estamos juntos somos novios yo no soy celoso tú puedes estar con otro hombre yo estoy tranquilo claro normal no no es normal quiero que te diga una cosa dime ahí estás tú tú eres casado ¿no verdad? sí llevo ya 19 años de casado sí pero pero no eres capado hay mucha aparte de eso ¿por qué yo? tienen que jugar conmigo uno está soltero y uno no puede ser feliz con una sola porque hay muchas mujeres tristes y tú tienes que darle la felicidad que ella merece o sea ¡ay! 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 ok Javier Hermoso está diciéndole al molusco que que yo o sea que yo aunque esté casado o sea se supone que un hombre casado no esté con una sola mujer porque hay muchas que están tristes y necesitan felicidad tú lo que tienes que saber hacer tus cosas ok y sin hacerle daño a nadie ok ok o sea ¿qué es tu consejo tu consejo al hombre casado? pero mira y otra cosa te escucho papá los cuernos no se perdonan se devuelven malusco 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 devuélveselo pero es que es que no puede ser así porque es que eso no hay sí malusco porque es el destino que lo quiso así el destino pero tú me estás dando un consejo no es el destino el destino o sea que el destino de cada hombre o mujer casada es que tiene que estar con otra persona además de su esposo no 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 todo depende todo depende como sean las personas ok 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 en mi mundo es diferente ¿sabes? ok ok tu mundo es diferente porque todo depende de lo que tú busques no hay es que el problema no es eso papá imagínate tú o sea yo no chévere gracias por tu consejo no todos los consejos se siguen porque si no te puedo buscar el grande problema así que ya tú sabes me decía sí que momento de cortar este destino vamos a otro tema podemos ir a otro tema ¿cómo fue? ¿qué me quieres decir? a mí me encanta lo tuyo ¿qué te encanta? quiero ir para Puerto Rico para yo janguear contigo y compartir contigo y para que tú veas que todo es maravilloso que bueno así será te voy a recibir al aeropuerto te voy a llevar a comer por ahí vamos a janguear para que sientas el cariño de Puerto Rico cuando vengas aquí a Perro ok caballito ok yo tengo yo tengo varios consejos que necesito que Javi Hermoso le dé a varias personas obviamente ya yo sabía que te iba a entrevistar porque obviamente pues ya cuando salgaste el video te hicimos contacto contigo te hicimos la invitación y estás aquí con nosotros tengo varias situaciones quiero que le de un consejo a Noel Doble A y a Yailin la más viral ahora mismo en su patrimonio no el consejo que yo le puedo dar que esa pareja tengan bendiciones y éxito y que me le vaya bien en todo lo que hacen que bueno y que el amor es lindo que a donde reina el amor sobre y que siempre estén juntos y que se lleven bien y que sean sinceros entre ambos muy bien muy bien muy bien muy bien te gusta esa pareja de Yailin la más viral y a Noel Doble A dime que si te gusta la pareja de Yailin la más viral y a Noel Doble A repítame la pregunta si se ven bien siempre y cuando si los dos se gustan eso está muy bien que bueno que bueno que bueno crees que eso es amor genuino se están enamorados de verdad ay si se nota se nota ok ok se nota muy bien ok tengo otro consejo para otra persona que me escribe por aquí consejo para un amigo que quiere salir con amigos y no lo dejan tengo este pana que ahora mismo tiene una situación quiere salir con sus amigos con sus panas te lo voy a repetir mi vida tengo este amigo que quiere salir con sus amigos pero su esposa no lo deja una pelea todo el tiempo la mujer le dice que no vas a salir para ningún lado que consejo Javi Hermoso le da a un hombre que está atrapado preso en su casa casi porque su mujer no lo deja salir con sus amigos mira el consejo que yo le doy es que una mujer tiene que darle su espacio a su marido para salir con sus amigos todo porque porque uno vive y uno no puede ser como que le llaman tan aferrado a las cosas claro y la mujer es así mejor déjala y búscate otra muy bien muy bien ahí está el consejo anote ese consejo para que el testigo cambie definitivo anote ese consejo muy bien ok otro consejo un consejo para la mujer que no quiere salir de la casa porque se siente fea hay muchas mujeres que lamentablemente se sienten feas eh que consejo le da a esta mujer que no quiere salir de la casa porque se siente fea Javi la mujer nunca puede sentirse fea todas las mujeres son bonitas y cada una tiene su público ellas tienen que poner su mente positiva eh positiva y entender que la vida es así ponerse linda bella salir hacia la calle porque todas gustan no pueden ser acomplejadas y al hombre le gusta a la mujer que sea positiva viva estamos activos el consejo de la mujer cuando se siente fea ok si nos quedamos en el consejo de la mujer cuando se siente fea hay una hay un quote que dijiste para mí que es bien importante eh que no hay mujer fea que toda mujer tiene su público eso está bien cabrón y es verdad toda mujer tiene su público no hay mujer fea y tiene que sentirse positiva ponerse linda bella y para la calle y para la calle y lucir tú me entiendes porque es un ser hermoso en la vida claro claro definitivamente yo no la gusto yo mejor si ella se sienten tristes yo mejor la pongo positiva le alegro la vida ponte linda mi amor que tú tienes tu pública no me gusta ver ninguna mujer triste muy bien muy bien no las mujeres no pueden estar tristes definitivamente buen consejo buen consejo eh también ahora mismo que a mí es bueno que también acogen consejos a Bad Bunny tú sabes que Bad Bunny está bien enamorado este un consejo que tú le puedas dar un hombre joven este enamorado una carrera impecable este qué consejo le das a Bad Bunny este el consejo que yo le doy a Bad Bunny es que él puede enamorarse hacer de todo un poco yo lo que yo no quiero que para verlo feliz siempre yo a nada me acostumbro para que nada me haga falta no quiero que tenga costumbre para que viva su vida feliz porque cuando tú conoces el amor como yo lo conocí uno lo que hace es que pierde y uno se aferra y como que no sé como que la vida le da un giro a uno demasiado fuerte y un dolor y dejan a uno con esa herida o sea que tu consejo básicamente a mí a mucha gente ha sido que no te aferres a una sola persona no porque nadie es dueño de nadie ok aparte de esto cuando tú menos lo crees recibe la traición ok ok o sea que tú te tienes que adelantar ante la traición que viene por ahí porque mira que es lo que pasa te escucho cuando tú eres bueno ella se eh perdón del hombre bueno ella abusa y del malo se quejan o sea que no hay felicidad o sea no nunca estamos complacidos es lo que quieres decir nunca estamos complacidos y aparte de eso tú sabes cómo uno puede complacerse cuando tú empiezas cuando tú empiezas a quererte a ti mismo amarte a ti mismo y a complacerte mal acostumbre exacto pero en verdad tiene cuando uno empieza a tratar uno tiene que tratar según uno lo trata ok definitivamente entonces tú estableces que incluso tú no tú no crees en el matrimonio tú crees tú crees que un hombre o una mujer no está hecho para estar con una sola persona tú no crees en el matrimonio tú crees que estamos juntos por un momento y vamos próxima persona el problema de eso es que ahora mismo estamos viviendo un momento que ya nadie quiere compromiso con nadie nadie quiere compromiso con nadie nadie quiere compromiso pero ahora ya no se demuestra ahora es todo el interés ahora todo es chichaera ahora todo es sexo ahora todo es dinero sexo, dinero botellero y todo ha cambiado y tú lo sabes que es así el teteo este no, teteo le cheteo y molineo le cheteo le cheteo le cheteo y molineo pero nada yo a Valván y le deseo éxito en su carrera y que me le vaya bien en todo y si algún día llega una mujer en su vida que me lo trate bien porque ella es un buen hombre y merece muchas cosas buenas no, él tiene pareja él tiene pareja y le va muy bien ha estado bastante estable con ella claro que sí ay qué bueno qué bueno que Dios me lo bendiga espero que se lleven bien y que tengan larga vida muy bien esa es la que hay Javi, hermoso gracias por estar conmigo te prometo que cuando vengas a Puerto Rico te voy a pasear por ahí vamos a hacer algo más profundo vamos a hablar de ti y todas las cosas los consejos yo quiero despedir esta entrevista con una de tus frases a tu estilo para cerrarla como es para que la gente tú sabes el mejor consejo que tú le quieras dar a la gente que hoy que se lo lleven en este podcast en esta entrevista ya Malusco, Malusco y para toda mi gente de Puerto Rico por Dominicaria a nivel mundial yo estoy como el café caliente fuerte y a diario ay nuestro mundo mundano donde todo existe ay el mejor programa Malusco porque es un programa que tiene todos los contenidos y todas las cosas y me lleva hacia el estrellato y a conocer cosas diferentes uy con Malusco activo yo activo Abby gracias por estar conmigo gracias a ti gracias a ti me siento muy contento igual papi bendiciones cosas buenas dime papá la felicidad no se espera se busca y tú y yo vamos a buscar la felicidad yo no soy feliz claro pero tengamos que hacer de nuestras partes buscar lo que nos gusta y que me gusta y que me gusta y que me gusta a mí a ti te gusta compartir con tus amigos claro te gusta la playa te gusta disfrutar tus motores si te gustan o tus carros eso es parte del arco iris ok ok que la gente puede pensar que nuestro arco iris para eso uno trabaja para hacer un esfuerzo de darse un gusto que te guste definitivamente o sea que podemos establecer que el arco iris no es lo que la gente está pensando el arco iris es parte de los gustos ¿no? claro que sí claro que sí muy bien muy bien te gustó me encantó me encantó me encantó la entrevista te conocimos cuando yo estoy libre yo me voy con mis amigos a montear en el lodo y disfrutar la naturaleza y río y con él y eso es una gran pasión que tú dices wow me siento como que tú haces todo con amor y alegría y tú disfrutas porque está dentro de tu corazón y tú te sientes feliz tú has hecho el amor al aire libre tú has hecho el amor al aire libre ay malusco malusco yo he hecho de todo un poco lo que pasa es que hay que saberlo hacer ¿tú me entiendes? claro definitivamente malusco ¿tú crees que te diga una cosa? dime te escucho en la vida lo que es incómodo que tú lo haces así nunca se olvida ¿cuál ha sido el sexo entonces más incómodo? yo lo hice en el baño ¿en el baño de dónde? ¿eh? de un negocio ¿y cómo fue? ella entró al áncer un día de semana y yo entré atrás ok porque es que la mujer y la química eso no se aguanta y se bajó los pantalones y tú por detrás y yo una vez ahí ni me ensaytaba y nada más me decía ay papi ay papi yo ay porque yo grito como un guacamayo yo grito así ay 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 es que yo me emociono malusco ¿cómo tú gritas? ay ay como un guacamayo ay 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 ¿cómo? ¿en serio tú grito? ay ¿y por qué yo siento malusco? ok no todo sentido pero yo no grito como un guacamayo yo me controlo un poco más ay pero yo sí ok porque yo lo siento todo ok y si la gente se da cuenta porque estaban en un baño público no, no, no se van a dar cuenta nos estaban tocando y yo me hice chivo loco y yo tranquila ok tranquila y ella no se asustó cuando tú empezaste a gritar más que ella ella me decía ella lo que me dijo ay pero mira ay pero mira sí nada más dijo tú estás raro y yo cállate 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 y muévete cállate y muévete no me provoques más ok ok y tú gritando yo grito porque te sabes que uno siente y y sí eso es rico eso es rico y lo bueno es que tú no finges ser otra persona tú eres tú sí yo soy yo tú sabes y tú gritas así todo el tiempo tú gritas así todo el tiempo claro y mis amigos yo mejor les doy buenos consejos ok ¿cuál es el mejor consejo que tú has dado? quiero ver todos mis amigos bien ¿cuál es el mejor consejo que tú le has dado a alguien? ¿eh? el mejor consejo yo iba a despedir esta entrevista ¿cuál es el mejor consejo que tú le has dado a alguien? yo porque todo depende las decisiones que tú vayas a tomar claro yo solo digo como algo pero quien toma las decisiones son ellos ¿cuál es el mejor consejo que tú le has dado a alguien? que el mejor consejo sí que que si una cosa no está funcionando déjala y consíguete otra porque eso cuando una puerta se cierra se te abre el universo qué lindo ay sí Malusco y a ti se te abrió el universo y a mí también ay malusco te quiero en otro lado que yo lo haya hecho sí yo lo hice en el río ¿en el río también lo hiciste? sí con las piedras pero las piedras molestan y así yo sentía ay mi amor pero hay paso pero en la o sea la piedra ella estaba en la piedra o tú estabas haciendo el amor con una piedra no 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 yo lo estaba haciendo en la piedra el amor ay espérate con una mujer Malusco espérate ah ok pero como que carajo tú estabas metiendo mano con una piedra el problema es que las piedras puyan mucho malusco y uno lo siente adentro así puyado ah porque tú estabas dándole la espalda a la piedra sí así ok y ella entonces óyeme y la tipa era rústica ¿cómo rústica? sí rústica ¿cómo es eso? que lo hacía a los salvajes ok era rústica y se la llevaba suave y yo espérate y sabes que me enseñé que tú me gustas papi ay yo tranquilo no me pongas así llévame suave ok ok entonces ella era rústica de ruda en un río sí en un río ¿y había gente alrededor? ¿eh? ¿había gente alrededor? no no había gente pero nosotros no fuimos para un lugar solito estábamos estizados derechando ok ok y ruda ruda ella que contó y tú tranquilo no yo grité mucho también ¿cómo? sí ay ay pero no grité así ok pero yo no me grita tanto pero es que la gente puede pensar que te estás jogando estás en el río ¿entiendes? yo lo que duro de mi papá duro de mi sexualidad ok ¿cómo fue? ¿sabe qué me dijo mi papá? solamente con una mala gallina doy un encate así y yo ay papi cállate mi hijo ok 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 si tú no sales si tú no sales una gallina te mato ¿tu papá te dijo eso? qué bárbaro sí qué bárbaro qué bárbaro pero nada estás aquí estás feliz y y eres pero ya yo me arreglé con él ya te arreglaste con tu papá sí porque ese consejo fue terrible de parte del papá tuyo pero nada Malusco tú eres mío y espero verte pronto y quiero ir a Puerto Rico hacerle la visita y a llevar el mundo de los ecoíris a Puerto Rico hacerle un bien común a todos amén papito cosas buenas para ti bendiciones sigue rompiendo la fucking madre y tú sabes que aquí tienes un pana y aquí en Molusco TV cuando venga pues nada vas a estar aquí conmigo y hablamos un ratito y sigue disfrutando la vida y gracias a Puerto Rico pues dame mi aceptación me siento muy contento y le deseo bendiciones a toda la gente de Puerto Rico hombres y mujeres y los quiero es a todos muy bien papá y saludos a todos los fans míos que están en Nueva York Puerto Rico República Dominicana Italia España y todo el mundo los quiero es a todos muy bien besos para todos aquí está esa es la que hay esa es la que hay así que ¿cómo fue? y voy a aprovechar que estamos en materia mandarle un saludo a Chico Obutín que siempre está conmigo en todo momento me coló un anuncio que bárbaro dale papito ahí está ese es tu intercambio la gente que te pone al día ¿dónde es esto? ¿en RD? no él siempre ha estado conmigo en todo momento desde mis inicios ¿cómo se llama? Chico Obutín ahí está saludo esa es la que hay saludo a la gente de Molusco TV saludo a la gente de Molusco TV un saludo mío especial a la gente de Malusco TV que siempre están en el mundo mundano donde todo existe ay ay clávame el clavo los maricos malucos TV y no solamente eso que un clavo saque el otro pero aparte de eso el hoyo siempre le va a gustar ay es atractivo ¿y por qué todos no quieren? porque mira todo lo que pasa ay Dios mío es que ese hoyo agrada agrada te quiero Javi mi amigo cuídate mucho saludo a tu gente allá papá igual yo igual papá cosas buenas mi amor ok gracias por este rato la gente imagina esta muerte la risa bien cabrón mano porque honestamente esto estuvo bien cabrón con un poquito de problemas de señales y eso pero corrido corrido comparte este contenido Javi hermoso es un tipo es un tipo cool es un tipo cool que di con él hace poco pero en verdad que sí sí que saludo a República Dominicana saludo a este panita este contenido sumamente cabrón este contenido está bien cabrón suscríbete a este canal de YouTube que se llama Molusco TV gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo y sígueme en todas mis redes sociales en TikTok en Instagram yo soy Molusco Molusco en KED.N en Twitter en Snapchat Molusco Clips en Instagram y en Facebook hay parte de nuestro contenido está en Facebook hay Molusco Clips y también obviamente de noticias y todo a través de Molusco TV en mi fanpage mi otro fanpage en Facebook así que sígueme en todos lados y siempre agradecido a la gente que está con nosotros acá en este canal de YouTube Molusco TV yo no soy el mejor bien lejos de serlo ni compito para eso pero nuestro contenido está bravo ¡Gracias por ver el video!